Hola, 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 hola a todos, bienvenidos nuevamente, yo soy el Mago Ishkerio y en esta oportunidad es un día muy, muy, muy especial. Primero que todo, estoy muy, muy mega complacido de todo lo que ha surgido, de todo lo que ha sucedido, porque tengo una nueva cámara que tiene mejor resolución y ahora voy a poder subir todos los videos que he venido pensando, todos los temas que he querido comunicar, como el aligno más, el alumno más, el estudio del tabaco, que de pronto necesitaba una buena resolución para que se captara la imagen, ya lo tengo y eso de verdad me alegra la relación. De igual modo, puedo estrenar mi croma, ahora soy dueño de mi propio escenario, puedo estar en donde quiero estar y puedo enseñarles de una forma mucho, mucho, mucho más didáctica. De hecho, si quisiera por lo menos hablar del tarot, colocaría las cartas, pudiese explicar su simbología, cada uno de los elementos, de igual modo, cuando quiero hablar de otros temas, de dioses, de energía, puedo tomar toda mi sed y darle ese toque de lo que quiero proyectar. Han pasado muchísimas cosas maravillosas en Lima, Amo, Perú, me parece que es una tierra que se está abriendo, se está actualizando a un proceso de evolución espiritual consciente. Entonces, para mí, no más que agradecer a todas las personas hermosas que he conocido en este corto tiempo que tengo, pero que me han llenado y me han permitido crecer y lograr uno de mis tantos sueños. Entonces, sin perder más tiempo, vamos a dar inicio al segmento de esta semana, que lo he vinculado a un video blog, pero a mis experiencias espirituales. Para esta semana, estaré hablando de mi primer exorcismo. Así que, iniciamos. Yo comencé la espiritualidad a una corta edad, gracias a las influencias de mis familiares. Sin embargo, hubo un momento en mi vida en que me desconecté. Fue ya cuando estuve en el machillerato, o en el liceo, que conocí una serie de jóvenes, de amigos, que estuvieron interesados también en todo el tema espiritual. De hecho, en ese punto es cuando yo conozco la wicca. La wicca fue parte de mi espiritualidad y pienso que ha sido parte de muchas personas espiritualmente, porque es el primer intento de recuperar la esencia del paganismo dentro de un conjunto de ritos. Entonces, conozco o tengo unos amigos que se ven interesados por las artes ocultas, pero con energías que en ese momento no tenían la comprensión de qué es lo que era. Recuerden que la idea que tengamos de las cosas es lo que va a poder orientar esas cosas. Y mi idea de esas cosas, de esas energías, eran malas. Yo consideraba que me estaba conectando con todo un tema de oscuridad, pero no entendía la oscuridad, no comprendían en ese momento el principio del yin-yang, ni el principio de la polaridad, sino que lo veían como esto que nos impulgan, de que algo es bueno, de que algo es malo, de que hay magia blanca, de que hay magia negra, y verdaderamente no es así. Entonces, recuerdo que fue una tarde normal. Estábamos la persona que, si ve el video, ¿sabes quién es? No voy a colocar su nombre, vamos a llamarle un proceso. Estaba amigo uno y la pareja del proceso. Habíamos comido, estábamos muy tranquilos, como es un tema de retos, y en ese momento ya comienza un cambio en una de las personas. Y decide en un punto donde se siente mal, el es el cuarto, pero duró mucho tiempo. Yo decido ir a ver qué sucede y lo noto ya con movimientos, me recuerdo que estaba generando mucho, me recuerdo que babiaba demasiado, me recuerdo que, aunque tenía un yeso, un yeso en un accidente, en una de las piernas, usaba hombre, y hay ciertos elementos que, de pronto, limitarían a cualquier persona, en una condición normal, sus movimientos. No fue simplemente, a mi percepción, un ataque psicótico debido a todas las cosas que fueron pasando. Posterior a esto, trato de instaurar una conversación, de hablar, de pedirle, y la entidad comienza a cambiar, ya la persona, el proceso comienza a cambiar su voz, comienza a generar sonidos bastante profundos. Y entre español, andro, otra lengua, y hay como un juego de palabras que, por lo que lograma entenderle, primero decía que había, él tenía, recuerdo, un mineral, una piedra, estaba consagrada, le decía que eso le molestaba, y que eso no le permitía pasar. Y dentro de unos dos forcejeos, se arrancó la piedra, y ya hubo algún cambio de conciencia, porque se arroja el piso, comienza a hacer movimientos, de pronto, un tanto, sí, movimientos violentos. Y tratamos de, o traté en ese punto de sostenerlo, no, ya no dijo uno, no dijo uno, no se acerca, tratamos de manejarla, a manejarlo, pero ya ese día tenía mucha fuerza. Yo, en la preocupación, que vivía en ese momento de 16 años, 15 años, no estaba del todo consciente de cómo actuar o de qué forma habrá una modernidad correcta, busqué el agua bendita, fue lo uno que se me vino a la mente, y cuando por todas esas ideas fue lo que hubo evidencias que nos han impulcado, busco el agua bendita, agua bendita de la iglesia, bendecida por un cura, le arroja el agua, así luego que le genera una reacción en la piel, unos rosaditos que parecían que le molestaba el agua. Pero, no hacía más que eso, no lo detenía. Como evidentemente fue una de mis primeras oportunidades, yo a dar el frasco, hice movimientos muy violentos, y me quedé sin agua prontamente, y no sabía qué hacerla. Recuerdo que gracias al conocimiento de la URICA, que se enseña la conservación del agua y de la sal, y que ya en la actualidad sé que no necesariamente era de la URICA este conocimiento, pero venía de otras organizaciones iniciáticas, pero que sí tenía una influencia en el ambiente. Como era lo único que sabía hacer, conseguí sal de cocina, no tenía sal marina, tomé el agua, hice los respectivos rituales del sorcimiento y bendición de los elementos, entonces uní, lo utilicé también para enfrentar a la calentidad. Al momento en que le arrojé el agua, ahí sí hubo un cambio bastante fuerte, de hecho le quemaba, ahí se habían manchas rojas. Recuerdo tal vez de beber el agua, que fue lo que lo normalizó, fue el primer impulso que lo arrojó a la tierra. Y todo esto en resumen, contando que la entidad nos levantaba, como una bolsa de aire, podía arrojar. Yo pienso que si todo se había salido más en control, pudo haber terminado muy drástica, porque fue bastante fuerte, fue bastante fuerte. De hecho la pareja de la entidad, él solo la vociferaba, le hicieron bendiciones, y ella se iba debentando, se iba cayendo al piso. De hecho, después de todo el proceso estuvo, dormía como cinco o seis horas, creo, directas por todo el debentamiento que en tu bote solo, las palabras que esta entidad decía. Sin embargo, posteriormente la entidad nuevamente entra en la persona, de hecho la persona se corta, comienza a generar una serie de sigilos en el ambiente, nuevamente se tomó el agua, se le hizo el exorcismo, con una espada de arcángel que había en el momento también se intensificó la energía, y entre todos comenzamos a tratar de desellar la energía, porque es como en el momento, posteriormente años después se repitió, una experiencia muy similar con el mismo proceso, pero ya fueron las características y se sucedieron otros eventos, que si les interesa se los puedo contar, o se los contaré más adelante lo más probable. Pero, fue una experiencia bastante fuerte, de hecho, hay que saber muy bien cómo obrar con las energías, cómo conectarse de forma actual, porque de pronto si logramos de modo impulsivo, o si nos descoordinamos, podemos tener ocurrencias negativas, de hecho, posterior a esto, aunque la entidad partió, comenzaron a suceder una serie de eventos sobrenaturales, paranormales, no sé cómo decirles, tuvo bastante bloqueos, nos disolvimos, cada quien tomó su sendero, y ya hubo un momento como de renacimiento, de transformación en cada uno de los que estuvieron presentes. Pero, de esta experiencia, yo considero que mi mayor aprendizaje fue consagrar, o cómo consagrar el agua y la sal marina. De hecho, como les comentaba, me pareció mucho más efectivo consagrarla y hacerlo, que utilizar el agua pura, pura, que no sabemos a procedencia qué tan pura es su vida, y es una herramienta que podemos utilizar y podemos lograr. Así que, si llegamos a los 500 lives, os prometo que les enseñaré cómo bendecir y consagrar el agua y la sal, y utilizarla, no sólo para las obsesiones tiradas, sino también para limpiarnos, para purificar los espacios, y para aportar todas las energías negativas. Espero que te haya gustado esta experiencia, como os comenté anteriormente, seguiré subiendo cada vez en mi videoblog otras experiencias, otros aprendizajes, y no se olviden suscribirse, si aún no lo han hecho. De hecho, os recomiendo que se suscriban porque cada vez se va a convertir mucho, mucho, mucho mejor. De igual modo, dale un comento arriba, si te ha gustado, compártelo, compártelo. Si tardo en responderles es porque estoy ocupado, tengo muchas cosas, pero sin embargo no quiero abandonarlos en todo lo que tengo para darles. Así que, muchísimas, muchísimas, muchísimas bendiciones para todo. Espero que les haya gustado, y nos veremos la siguiente semana con muchos nuevos videos. Bye, bye, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse.